Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre Mac Pilot. Mac Pilot es una aplicación que sirve para personalizar nuestro Mac con cosas que podríamos hacer de manera manual, pero que no son tan obvias. Lo que hace es reunirlas todas en una ventana y darnos la oportunidad de cambiar un poco lo que queramos. Varias consideraciones. Lo primero, me vais a preguntar, ¿es necesario tener algo así? No, obviamente no es necesario. ¿Te apetece cambiar algo del Mac, del aspecto general, de cómo se comporta el Mac? Pues igual es mucho más sencillo tenerlo que no. En mi caso, y te digo la verdad, lo tengo porque estaba dentro de un paquete de aplicaciones que se ha vendido esta última semana. Voy a entrar porque he tenido un problema. Había mandado un mail a todos los suscriptores de Mac para Todos para avisaros de que estaba disponible este paquete de aplicaciones. Ya sabéis, y lo he dicho muchísimas veces, que a veces compras, tiene una aplicación que es la que sirve de gancho y el resto es una porquería. En este caso, tiene RapidWeaver, que hemos hablado de ella en varias ocasiones y si quieres diseñar web a nivel muy básico es fantástico. Ember, que también hemos hablado de ella. Y alguna más. CandyApple, por ejemplo, es tipo Illustrator, pero más básico. KineMac es para animar en tres dimensiones. Tenemos una serie de aplicaciones que merecen la pena en general, desde luego por el precio por el que lo ofrecen, 17,99. ¿Por qué te cuento esto? Te cuento esto porque intenté mandar el mail, efectivamente, y MailChimp me ha suspendido la cuenta de mail porque dice que era spam, que era publicidad encubierta. Bueno, pues sí, la publicidad era que te estaba diciendo que existe este software, este paquete de software, y que podías comprarlo a este precio. Lo malo es que quedan tres días y probablemente no va a llegar para cuando se publique este capítulo. Pero, en cualquier caso, muchos de vosotros lo habréis comprado, otros a lo mejor no. Ember ya hemos hablado, RapidWeaver ya hemos hablado, y hoy quiero descubrirte MacPilot. Como te decía, es una aplicación que no hace nada, que no podamos hacer de otra manera, pero nos facilita muchísimo la vida. Yo creo que lo mejor es verlo en acción y así salimos de dudas. Lo que voy a hacer, bueno, simplemente, lógicamente, tú compras esto, descargas la aplicación, la instalas, como siempre, doble clic, es un DMG, una imagen de disco, se instala y lo abres. ¿Cómo lo abres? Lo abres, lógicamente, entrando a aplicaciones desde el Finder, o, en mi caso, yo escribo directamente MacPilot, y aquí está la ventana de MacPilot, la voy a hacer un poco más pequeña, a ver si puedo, ahí, un poquito más pequeña. Bien, como ves, esta es lo único que hay, esta es la ventana de MacPilot, hay varias categorías aquí agrupadas, en la barra de la izquierda, la barra lateral de la izquierda, y una ventana central. Y dentro de esta ventana central hay varias opciones, en algunas, en otras solo una, pero en algunas hay varias opciones para elegir. ¿Qué hace? Bueno, pues mira, por ejemplo, cosas evidentes que hace. Si pinchamos en Dock, el Dock sabes que es esto de aquí, si no yo te lo cuento, hay mucha gente que lo quiere personalizar, y aunque es muy sencillo, porque si nos ponemos aquí en medio, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo más grande o más pequeño, dando con el ratón, botón derecho del ratón, preferencias del Dock, puedo cambiar algunas cosas, pero otras no. Por ejemplo, le puedo decir que me esconda las aplicaciones que no están abiertas. Si yo hago clic aquí, me dice, vale, tengo que cerrar el Dock y volverlo a abrir, no me importa, le doy, ¿qué hace? Que de repente mi Dock se ha quedado solo con cinco aplicaciones. ¿Por qué? Porque son las cinco que están abiertas ahora mismo aquí. ¿Qué hace? Ocultar las que no están abiertas. A mí esto me molesta bastante, porque a mí me gusta tenerlas que uso normalmente, aunque no estén abiertas, me gusta tenerlas abajo, pero bueno, hay gente que no. Solo 20 quiero las que estén abiertas, así no me lío. Bueno, pues marcas aquí, lo quitas o lo pones. Cuando aparece esta raya horizontal, quiere decir que esta opción está tal y como viene en el sistema por defecto. No quiere decir que esté encendida o apagada, es decir, que esté funcionando o no, sino que si normalmente está funcionando, está funcionando, y si normalmente está apagada, está apagada. Tú puedes aquí cambiar lo que viene por defecto. Por ejemplo, te dice las ventanas minimizadas tienen la previsualización más grande. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, vamos a ir por ejemplo a Google Chrome, esta ventanita, yo si la hago pequeña, ahora mismo se esconde dentro de Google Chrome. ¿Por qué se esconde dentro de Google Chrome? Porque yo en las preferencias del doc, tengo marcado minimizar ventanas en el icono de la aplicación. Pero si tú no lo tienes marcado, que no lo deberías tener, a no ser que lo hayas tocado, si yo vuelvo a lanzar Google Chrome y lo minimizo, se queda aquí a la derecha en pequeñito. Si yo marco esta opción, y le doy aquí, lo hago pequeño otra vez, y mira ahora la diferencia. Lo que se ve es una previsualización más grande de esa ventana. Las aplicaciones tienen luces indicadoras de que están abiertas. Por ejemplo, lo de la luz indicadora es el puntito este negro que ves aquí abajo. Ves que Airmail tiene el punto, Google Chrome tiene el punto, ScreenFlow tiene el punto, y MacPilot tiene el punto. Si yo, a ver, ahora lo he marcado, pero es que lo que viene marcado es el que viene por defecto. Lo desmarco, lo desmarco y vuelvo, ves que ninguna de ellas tiene el punto debajo. Hay gente que por lo que sea, oye, no quiero ver el punto, no quiero saber cuáles están abiertas, porque realmente así es un poco complicado, pero también puedes hacerlo. ¿Dónde está el doc? Puede estar abajo, a la izquierda o a la derecha. Todo esto lo podemos cambiar desde preferencias del doc, pero como te decía, MacPilot lo que hace es reunir en una sola aplicación todas las opciones para no tener que ir de un lado a otro. Si cambiamos y en vez de abajo decimos que esté a la izquierda, pues lo hacemos así y ahora está aquí a la izquierda o a la derecha. Aquí debajo las animaciones. ¿Qué hace? Pues normalmente cuando hay algún problema con una aplicación, la aplicación empieza a votar. Te está llamando la atención. Si no te gusta que vote la aplicación, quitas, desmarcas esto y ya no vota más. Aquí lo mismo. Cuando una aplicación se está cargando, es decir, cuando la abres, el icono vota en el doc. Si desmarcas esta casilla, deja de votar. Estas son opciones muy básicas para el doc. Si quieres de repente dices, bueno, ya he probado todo lo que quería probar y ahora quiero que vuelva a su estado normal. Le das a Reset All y lo que hace es lo cambia todo y lo pone todo como estaba, como viene por defecto en el Mac. Aquí, esto es la apariencia. Aquí es cómo se comporta. Puedes automáticamente mostrar y ocultar, que es lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Cuando bajo el ratón se muestra y cuando no se oculta. Esto lo puedo hacer desde Preferencias del Doc, pero otra vez lo puedes hacer desde aquí. Pero además puedes retrasarlo en segundos. Es decir, desde que se va el ratón que pase en tres segundos hasta que se esconda o lo que sea. Otra de las cosas, todo esto, estas tres opciones, están todas en las Preferencias del Doc. Pero, por ejemplo, estas cuatro de aquí no están. ¿Qué significa estas cuatro? Pues estas cuatro son. Yo ahora mismo estoy en Mac Pilot y le digo que quiero añadir un espacio a la izquierda. Le doy aquí. ¿Qué hace? Añade un espacio, lo que te dice exactamente, aquí, a la izquierda. Este espacio yo lo puedo mover, pincho con el ratón, no suelto el botón, lo muevo y lo pongo aquí. Esto está bien si quieres separar visualmente aplicaciones porque dices, oye, es que no quiero que estén juntas porque necesito un separador. Vale. Y ahora que tenemos este a la izquierda, vamos a añadir uno a la derecha. A la derecha se refiere no a la derecha, de, no a la derecha, espérate, de la aplicación, ahí, aquí, sino a la derecha en este lado, ¿ves? Entonces yo lo puedo mover y ponerlo aquí para visualmente que quede, pues, más estético. También puedo añadir un stack, un grupo de aplicaciones o documentos abiertos más recientemente. Si le digo que lo añade a la izquierda, me lo añade aquí, lo vas a ver y esto es simplemente las aplicaciones que he abierto más recientemente. Si lo añado a la derecha, se me añade al otro grupo de la derecha. ¿Cómo quitas los espacios o estos grupos de aplicaciones recientes si te has cansado? Pues te vas aquí, pinchas sobre él, lo arrastras fuera y ves que pone eliminar, lo suelto y lo elimino. Y estas son las aplicaciones recientes, lo suelto y lo elimino. Y así, y este espacio, lo suelto y lo elimino. Y así, puedo ponerlo otra vez como estaba. En cuanto a seguridad, te cuento lo mismo. Todo esto podrías hacerlo desde otro lugar, pero te deja hacerlo desde aquí. Lo que es, es para ajustar, para fijar, perdón, todo lo que hayamos hecho. Por ejemplo, si yo le digo que fije la posición en la pantalla, lo que hace es no dejar que lo cambies de aquí. No te deja moverlo a la izquierda ni a la derecha. Está fijada la posición en la pantalla. O que fijes los contenidos, entonces no puedes mover las aplicaciones de un lado a otro. O que fijes el tamaño. O que fijes lo que se hace más grande si pasas la lupa por encima. Todo esto lo puedes hacer desde aquí. Esta es una de las opciones que más llama la atención porque afecta a cómo ves. Una de las más interesantes es la que tiene que ver con el Finder. ¿Por qué? Porque sobre el Finder sí que hay muchas quejas en general. La gente lo ve poco intuitivo, sobre todo cuando empiezas a utilizar un Mac por primera vez. Por ejemplo, aquí en el Finder y de esto tengo que hablar en algún momento porque realmente me parece que está bien decirlo. En el Finder en visualización vamos a ver ocultar barra de ruta, ocultar barra de estado y ya está. Normalmente no aparecen aquí ni las pestañas, ni la ruta, ni el estado que es lo que está ahora. Si yo le doy visualización mostrar barra de estado abajo te dice cuántos elementos hay aquí en lo que estoy viendo y cuánto me queda libre en el disco duro. Si le doy a mostrar barra de ruta me dice dónde estoy. Estoy en mi disco duro, dentro de mi disco duro en usuarios, dentro de usuarios en Pepa Cobos y dentro de Pepa Cobos en escritorio. Bien, esto es lo máximo que podemos hacer en el Finder, lo máximo información que nos va a dar. Por ejemplo, si yo digo que la barra de ruta es relativa al directorio mío de mi usuario, mira lo que pasa. Espera, que antes de darle quiero que lo veas ahora. Aquí pone que estoy en Macintosh HD usuarios Pepa Cobos escritorio. Si yo marco esto, ahora, mira lo que va a pasar. Estoy en, en vez de Macintosh HD usuarios Pepa Cobos escritorio, estoy en Pepa Cobos escritorio. Yo ya sé que estoy en Pepa Cobos, ya sé que Pepa Cobos está dentro de mi disco duro, entonces no quiero que me digas que estoy dentro del disco duro, dentro del disco duro usuarios, dentro de usuarios Pepa Cobos y dentro de Pepa Cobos escritorio. Simplemente házmelo todo desde mi usuario, esto es lo que marca esto. Otro, enseña iconos en el escritorio. ¿Qué quiere decir? Normalmente, tú ves aquí en el escritorio, si tienes abiertos documentos, pues ves los documentos que tienes aquí, si tienes carpetas los ves, si tienes marcada la opción de enseñar los discos duros aquí, los ves también. Ahora mismo, aquí ves una cortina porque yo para grabar los tutoriales, para que no veas mi escritorio, le pongo esta cortina por encima, pero normalmente se vería. Si te molesta y no quieres ver los iconos del escritorio, marcas esta opción y desmarcas, perdón, esta opción y dejas de ver los iconos en el escritorio. Otra cosa que puedes hacer en el Finder, arriba solamente pone escritorio, pero igual quieres que además de aquí abajo, de aquí arriba veas dónde estás, a mí eso me gusta. Entonces marcas esto, le damos aquí, vamos a abrir el Finder otra vez y ves que ahora aquí arriba me dice que estoy en usuarios, pepacobos, desktop. Me dice la ruta en la que está la carpeta en la que estoy. Esta opción de abajo es para decirte qué salvapantallas estás usando, qué fondo de pantalla estás usando y te enseña cuál en el escritorio. Esto es para animar el cierre y la apertura de ventanas y también para los salvapantallas que lo puedes hacer desde aquí. Además, añade una serie de funcionalidades especiales al Finder. Por ejemplo, te deja tener presente la opción de cerrar Finder en el menú de Finder que eso no está. ¿Por qué? Porque el Finder está siempre abierto. Si tú vas a Finder aquí no te da la opción de salir, no te deja, pero si tú quieres puedes hacer que salga salir, que aparezca salir. También te puede avisar cuando cambies una extensión de un archivo. Puede enseñarte la carpeta de Library, la carpeta Biblioteca, librería de tu usuario. Si yo voy aquí dentro de mi usuario, yo ahora mismo no veo librería y sabes por otras veces que tienes que ir a Ir, pulsar la tecla Alt y entonces aparece la carpeta librería que para muchas ocasiones necesitamos encontrarla. Entonces, si quieres que te la enseñe normalmente, nos vamos aquí y ahora ya tengo librería en mi usuario. A mí esta opción me parece muy útil. Se puede hacer de otras maneras, no hace falta hacerlo así, pero también me parece muy útil. Igual, todo esto es cuestión de ir mirándolo porque te deja opciones generales, opciones de red, opciones para la vista rápida de documentos y luego en seguridad te dice a ver cómo quieres que sea la interfaz del Finder, normal o simple. También tenemos dentro de general que no te deje grabar discos, que no te deje expulsar discos, que no te deje cambiar la opción de vista que tienes de las carpetas. Aquí, que te quite el ir a la carpeta, que te esconda conectar al servidor, que te esconda las preferencias, que te esconda. Hay un montón de cosas, pues no sé, a lo mejor se lo vas a dar a una persona en la que no quieres que ande tocando cosas, pues escóndeme esto, escóndeme lo otro, escóndeme lo que sea. Hemos visto que tiene el Doc, que tiene el Finder, tiene también para la utilidad de discos. Para la utilidad de discos simplemente lo que te dice es, bueno, si quieres, como pierdo mucho tiempo verificando los discos, pues me lo salto si tú quieres. Si quieres, no te enseño lo que he copiado. Si quieres, no lo puedo mandar a la papelera. Bueno, luego en iTunes, por ejemplo, te deja calificar las canciones o lo que quieras. Normalmente es una estrella, dos, tres, cuatro, cinco, bueno, pues te deja también de media en media. Te pone la interfaz de usuario con un contraste más alto. Te crea archivos, nombres de archivo con números o con nombres de canciones. Te quita el modo Genius. Un montón de cosas que puedes hacer desde aquí. En Login, lo mismo. Login, ¿qué quiere decir esto? Cada vez que enciendes el ordenador haces Login en el ordenador, es decir, entras al ordenador. Si quieres, te puede aparecer un texto de bienvenida. Hola Pepa, ¿cómo estás? Bienvenido a tu ordenador. Desde que tú lo enciendes, que pasen tantos segundos hasta que se pueda utilizar. ¿Cuántas veces quieres que se tenga que repetir la contraseña antes de que aparezca la pista que te dan para la contraseña? Si está mal, lógicamente. Puedes deshabilitar el reiniciar, puedes deshabilitar el apagar, puedes deshabilitar el modo reposo. Puedes ponerlo en modo kiosco. En modo kiosco, esto normalmente es lo que hacen en las tiendas cuando no quieres que alguien, te estás enseñando el iMac, por ejemplo, y no quieres que alguien llegue y te lo apague. Entonces, está deshabilitado el reiniciar, está deshabilitado el ponerlo en modo reposo y está deshabilitado el cerrarlo completamente, lógicamente. En cuanto a usuarios, te dice aquí todos los usuarios que hay, te dice el sistema, el ID de usuario, todo esto es un poco más avanzado y no te va a valer, pero está aquí los elementos que se lanzan cada vez que se abre el ordenador. Pues en mi caso, todo esto se lanza nada más abrir el ordenador y te dice que este, por ejemplo, se lanza, pero está oculto. Bueno, puedes aquí deshabilitar los que quieras. Aquí más cosas, todo esto son, como ya te decía, a lo mejor un poquito, cosas un poquito más complicadas, pero bueno, están ahí, te sirven. En cuanto a la energía, podemos decir que lo que hace es, en mi caso, esto es un iMac, con lo cual está solamente con electricidad, lógicamente, no tiene batería, pero si fuera un portátil te dejaría elegir aquí también la batería. entonces te dice, vale, como estoy con batería, ¿qué quieres hacer? Bueno, pues no quiero que te conectes a la red o no quiero que utilices, no sé qué, o no quiero que utilices el bluetooth o no quiero que cuando te abran la tapa del portátil se encienda el ordenador. pues desde aquí elegirías todo. Aquí también eliges cuando se pone el disco en reposo, cuando se pone la pantalla en reposo, todo esto, te lo vuelvo a repetir, lo puedes elegir, lo puedes hacer desde otras partes manualmente, pero aquí te lo centraliza todo. Tienes opciones avanzadas y tienes también la posibilidad de programar. Para vista previa también tienes tres opciones, para QuickTime tienes opciones, para Safari tienes opciones. Cuando se inicia el sistema al encender el ordenador, ¿cómo quieres que empiece la siguiente vez? ¿Quieres que empiece en modo seguro, en modo normal? ¿Con qué arquitectura quieres que comience? Todo esto no tienes que tocarlo porque normalmente se va a encender en 64 bits, pero por alguna razón, por alguna aplicación que no funcione, a lo mejor te dicen tienes que encenderlo en 32 bits. Bueno, pues que se inicie en 32 bits, marcas aquí del procesador, pero todo esto es a lo mejor un poquito más avanzado. En el sistema lo mismo, hay un montón de cosas, no las vamos a ver todas, pero de Time Machine, general, de la interfaz de usuario, todo esto lo puedes ir jugando con esto y viendo cómo funciona. Aquí debajo tienes también una serie de herramientas, tienes herramientas para las aplicaciones, herramientas de mantenimiento, puedes aquí decir que te busque, que te vacíe la papelera, que te mire si los permisos del disco están correctos, que te mire los DNS, que la memoria inactiva la vuelva otra vez a activar, tienes varias cosas. Luego, dentro de disco te dice, te da información acerca del disco, puedes buscar en los archivos, puedes hacer una serie de cosas con archivos, por ejemplo, borrar carpetas o archivos, fijar carpetas o archivos, hacer un archivo o una carpeta visible o invisible, todo eso lo puedes hacer desde aquí. Y luego, abajo, aparte de las opciones que te da, aparte de las herramientas que te da, tienes también referencias. ¿Qué son referencias? Referencias son, vamos a decirlo de esta manera, son pistas, son chuletas que tienes a tu alcance para cuando hay algo que no sabes lo que está pasando. Por ejemplo, a veces hay aplicaciones que te dan un error. Bueno, pues aquí están listados los errores más comunes dentro de un map. Entonces, error 10, 112. Bueno, pues te dice que es que este error quiere decir que el auto-answer no está encendido. Vale. El error 10, 109. Que no he encontrado el dispositivo. Vale, lo sabes. De esta manera puedes saber exactamente qué es lo que te quiere decir el Mac. En fuentes, en tipografías, te va a listar todas las que tienes instaladas en tu ordenador y te va a dejar aquí ver cómo son las letras, en detalle y la fuente. Una serie de información. Todo esto lo puedes ver desde el catálogo tipográfico, pero bueno, aquí está todo al alcance de la mano. También los atajos de teclado que puedes utilizar cuando se enciende el ordenador, para ponerlo en reposo, para, yo que sé, copiar, command C, para pegar, command V, pega, command W, cierra una ventana. Lo que pasa es que está en inglés. Luego tienes un perfil de sistema que te va a decir el número de serie de tu ordenador, cuántos gigas de RAM tiene, cuántos gigas de disco duro tiene. Todo esto en el perfil de sistema. Y luego tienes manuales, manuales que son para comandos uniques, con lo cual probablemente no lo vas a tener que utilizar para nada. No quiero extenderme más, solo quería que vieses que Mac Pilot es una aplicación a tener en cuenta, probablemente no sea la que más vas a usar, me refiero por abrirla, porque no la uses, porque tú a lo mejor vas a fijar una serie de preferencias y luego las vas a mantener ahí y ya no las vas a cambiar. Pues fenomenal. Pero, si lo tienes dentro de un paquete de aplicaciones que hayáis comprado, puedes darle una oportunidad porque realmente te permite hacer un montón de cosas a través de las cuales vas a poder personalizar tu Mac más sin tener que hacerlo de forma manual. Y esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado. Un saludo y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!